Hola, mi nombre es Christopher Petit, tengo 25 años de edad, nací en Valencia, Venezuela. Estoy audicionando para la voz porque cantar ha sido mi pasión más grande desde que tengo uso de razón y siento que es la decisión más intrépida y audaz que he podido tomar. Bueno, sin más que decir, espero que les guste mi audición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!